Dale, Mili, te lo suplico, por favor, dejáte dicho. Pero no estoy convencida, amigo. Lo que pasa es que vos se dices enamorada de la oxigenada. Mili, tiene onda con Ivo. Esa onda de pelo la acción, ¿eh? Sí, sí, dale. Bueno, entonces llama a Luquita si empieza algo como la... Bueno, muy bien, lo voy a llamar. Bueno, llámalo, dale. Sí, pero en privado, así que... Viola. Salta, Violeta. Salta, Violeta. Salta, Violeta. Suerte. Gracias, Violeta. Casualidades. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Podés parar de gritar, por favor? Porque estoy tratando de hablar por teléfono. Yo también estoy tratando de hablar por teléfono. Sí, pero este es un llamado importante. Yo estoy hablando con un chabón. Yo estoy hablando con una minita. ¡Es ok! Andate a la otra punta, que yo me quedo acá. ¡Es ok! Este... ¡Soquete! Hola. Habla Milagros, la chica del aviso. ¿Te acuerdas de mí? Ah, sí, claro. Sí, claro. Milagros. Sí, claro. La chica del aviso. Sí, por supuesto. Sí. Que me dejaste y mandaste a alguien en tu lugar. Una chica muy linda, claro. Ah, sí, discúlpame. Lo que pasa es que tuve un inconveniente, pero ya la solucioné. Sí, sí, sí. ¿Nos podemos ver? ¿Dónde está? Hola. Sí, sí. Sí, claro que nos podemos ver. Va a ser un placer. Ay, ¿y yo soy un desgelerado? Ay, Mili. Una se da cuenta de esas cosas. Mira, mañequita, si vos llegás, yo el tipo lo primero que hace, antes de decirte buenos días, es partirte la boca de un beso, es porque es un degenerado, y lo único que quiere es dunga a dunga. ¿Y si no me gusta? Te va. Te va a gustar. ¿Vos cómo sabés? Digo, qué sé yo, si a Lina le gusta. Que a Lina le gustan todos. Momentito, momentito, ¿eh? Que yo tenga el corazón caliente, muñequita, no quiere decir que me gusten todos, ¿eh? No, no, ¿por qué no? A más que casate con vos, dices. Pero qué ganas, qué ganas de arruinarme el día que vos tenés, ¿eh? Mirá, me voy a buscar el prime mejor. Sí, anda, mejor. Bueno, repasemos el plan. Sí. Vos me acompañás, te sentás en otra mesa, y desde allí carpeteás todo. Si el culero a veces me llega a poner una mano encima, le partís una bandeja en la azucaba, ¿ok? Al mejor estilo a Telma y Luis. ¿Sí, Telma? Sí, Luis. Patrón, si tomamos algo, ¿quién paga? Yo, Ramón. Escuchame, si yo llevo a recuperar a mí, les compré una casa. ¿Una casa? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Que si le va a venir, nos compre una casa. Ah, qué bueno. Pichoncito, otra cosa. La bailanta no está facturando como corresponde. ¿Qué importa si vamos a tener una casa? No, 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 tiene que facturar. Y dejamos de escapar una oportunidad muy importante. ¿Qué oportunidad? La fiesta del Halloween. ¿Qué Halloween? La fiesta del Halloween. ¿Eh? ¿Viste la señora Luisa? Sí. Venga, vení conmigo que es este amigo. Allí está, está llegando. ¿Eh? Está llegando, está llegando. Un pichoncito. ¿Eh? ¿Y si se aviva? Si se aviva, el de la idea está muerto y yo no lo conozco. Qué buen amigo que sos vos, ¿eh? Hola. 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 Pero vos sos... ¿Eh? Hola. Tú debes ser la niña del periódico. Mira, tengo chocolate. Vamos a sentarnos, ¿vamos? Claro, chocolate. Sí, vamos. Pero... Siéntate. Vamos. ¿Qué hacen ustedes todos acá? Te quiero. Me alegro mucho que hayas venido, Milagros. Me alegro mucho, de verdad. De verdad, sí. Ah, sí, claro que sí. Ah, a propósito. Si te nombres Milagros, entonces te deben decir Mili. No, qué inteligente que sos. Y me dicen Mili, también me dicen Chirusa. Te quiero. No. Sí. Sí, porque la gente es mala y comenta. Sí. Hay gente que no me quiere. Te quiero. ¿Quién puede no creerte a ti que eres tan buena y tan noble y tan dulce? ¿Y cómo sabes que soy buena? Te quiero. Ah, pues, algo que aprendí de mi perro. Ah, sí. Manotas es muy inteligente, sí, claro. Hablando de manotas, ¿por qué no lo trajiste al rope? Te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vez pasada vine aquí con manotas y me echaron. ¿Por qué? Ah, porque, bueno, te quiero. Es que, tú sabes, aquí nos admiten perros, animales. ¿Y cómo te dejaron entrar a vos, entonces? Te quiero. Es que yo soy un animal salvajemente enamorado. No hablas mucho. Te quiero. Soy una mujer muy tallada. Ah, eso no tengo que nadie. ¿Eh? No, digo que no tiene cara de ser una mujer callada. Te quiero. Calladísima, soy una mujer calladísima. Ni una palabra diga. ¿Vamos ahora? No, Ramón. Dijo después de que se levante para ir al baño. Cuando vuelve la cosa. Ah, sí, sí. Lo acusamos. No, no, Ramón. Si se da cuenta, nos manda. Esperemos que, que no sea bien. Eh, eh, eh. Ah, ¿me perdonas? Ah, bueno, baño. Por favor, pida lo que quieras. Te quiero. ¿Me pago un té? Te quiero. Ah, sí, yo pago, claro. Claro que sí. Te quiero. Lo quiero. ¿Qué onda? Le queda linda la barba al rubio, ¿no? Grande, linda. Sonamos. ¿Qué pasó? Se agigó. Pero no entiendo. Llegué del baño y no estaba. Se fue. ¿Cómo? ¿Se fue? Se fue. ¿Se fue? Se fue. ¿Se fue? Se fue. Se fue. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Se fue.